Largaron el premio Clerical Zone. Trata de hacer la volantilidad por el lado interior de la pista número uno. El pescuezo de ventaja sobre el once. Viene ganando terreno abierto el catorce que va en busca de los puestos de la guardia. Más allá viene corriendo el diez. Por el centro de la pista ganando terreno el trece. Los competidores van en busca de la señal indicatoria de los 900 metros. Abierto pasa a comandar la carrera. El catorce va estirando cuerpo y medio de ventaja sobre el número uno. En la tercera ubicación viene corriendo el once. Cuarto viene corriendo el trece. En la quinta ubicación por dentro el diez. Más abierto lo viene haciendo el dieciséis. Desde el fondo viene corriendo el cinco. Más abierto el doce. Los competidores enfrentan ya la señal indicatoria de los 500 metros. Y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes por dentro. El catorce pequeña ventaja sobre el uno. Gana terreno abierto el número once por el centro de la pista. El trece descuentan ahora los últimos 300 metros para el disco. El uno pasa a comandar la carrera. El uno va estirando cuerpo y medio de ventaja sobre el catorce. Más abierto viene atropellando el número once. Descuenta los últimos 200 metros para el disco como puntero. El uno pequeña ventaja sobre el once que va decididamente a buscar la vanguardia. Descuenta los últimos 50 metros para el disco. El uno el pescueso de ventaja sobre el once que insiste abierto. Pocos metros para el disco. Por el lado interior de la pista el uno. Medio pescueso de ventaja sobre el once. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!